Advertir sobre los peligros del crecimiento del narcotráfico en México, así como los riesgos de descomposición en el tejido social que ocurrirían al no frenar esta actividad, fueron los detonantes para que desde las sombras se decidiera cegar la vida del Cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, mencionó el abogado Jesús Becerra Pedrote, autor del libro Los Chacales. El Cardenal Posadas era una persona que estuvo participando en eventos importantes para la vida de México, como fue el cambio de las leyes constitucionales que se dieron, y él como Cardenal tuvo la participación, la fuerza, el acercamiento con los políticos, y en la medida que él se fue dando cuenta de estas modificaciones al narcotráfico, que estaban por venir por el Tratado de Libre Comercio que se firmó con Estados Unidos, él hizo una denuncia, hizo una denuncia al seno del grupo político, y lo hizo, hizo la denuncia en sus homilías, el resultado fue que lo mataron. Hoy en día todavía pseudo-intelectuales, pseudo-periodistas, pseudo-investigadores salen con la patraña de que el Cardenal Posadas estaba involucrado en los temas de narcotráfico. Ese asunto que sacaron de inmediato cuando lo mataron, había pasado un día cuando ya la prensa estaba hablando de un portafolio, los que iba a entregar, que de los dineros y todo esto, fue investigado no sólo por la Procuraduría, sino estuvimos acompañando la investigación con toda la gente de la Procuraduría, y se hicieron investigaciones desde los lugares donde el Cardenal había estado ejercitando su ministerio. Y la conclusión quedó sellada en la Procuraduría, expresada con toda claridad. El Cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, después de haber revisado sus cuentas, sus bienes, y de haber recogido los testimonios de muchas personas, llegamos a la conclusión de que el Cardenal no tenía nada que ver con dinero, con lavado de dinero, con narcotráfico. Al año siguiente del restablecimiento de las relaciones de la Iglesia y el Estado en México, el Cardenal Posadas, que era vicepresidente del Episcopado Mexicano y del Consejo Episcopal Latinoamericano, fue asesinado el 24 de mayo de 1993. ¿Qué es el Cardenal?